La aplicación de la Ley de Régimen Electoral General, Loret, impedirá al presidente de la Generalitat? Quintora, presentarse a la reelección si es por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. TSJC, aunque la sentencia aún no sea declarada firme por el Tribunal Supremo en principio, una condena de inhabilitación por desobediencia, la Fiscalía pide que esta pena se imponga por 20 meses, no podría aplicarse hasta que la sentencia del TSJC fuera firme. La firmeza se alcanzaría bien por renuncia de Torra a recurrir ante el Supremo, lo que parece poco probable, o bien mediante el dictado de una resolución por el alto tribunal en respuesta al recurso de casación, lo que puede tardar entre 8 y 9 meses según los tiempos que viene manejando su sala de lo penal. Sin embargo, ello no quiere decir que Torra pudiera seguir aspirando a una reelección, puesto que el artículo 6, 2, b, de la LOREC incluye la desobediencia entre el grupo de delitos que otorgan a quienes son condenados en primera instancia la condición de inelegibles, con independencia de que la pena impuesta sea o no firme se pide para Torra ser condenado por el artículo 401 del Código Penal, el de desobediencia. El citado artículo señala concretamente que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal. En este caso se encontraría Torra de ser condenado, pues se pide para él que sea condenado por el artículo 401 del Código Penal, que es el de desobediencia, que se incardina en el grupo de delitos contra la administración pública previstos. Torra de ser condenado por el artículo 1 Torra de ser condenado por el artículo 1